Escucha todos los sábados a las 4 pm, un universo de triunfo y felicidad, donde tú serás el protagonista. Disfruta de los mejores tips para tu crecimiento personal ilimitado, extraídos de inspiradores libros. Analia Xen te presenta Autores de Éxito. Un programa que te lleva a explorar otra dimensión literaria y te invita a ser un autor de éxito internacional, número uno y galardonado. Vuelvete inmortal, trasciende a través de tu libro, de la mano de Analia Xen. De la mano de Analia Xen. Solo por el medio que une a los latinos. El autor bestseller internacional, Roberto Salsines Gasquet, anuncia el lanzamiento de su libro, Vivir, Revivir y Sobrevivir. Experiencias y consejos a corazón abierto. Este libro es publicado por Ediciones Autores de Éxito y cuenta con el marketing de Breakthrough Rose Productions. Hola, muy buenas. Mi nombre es Roberto Salsines. ¿Quién soy yo? Pues soy una persona muy activa, muy emprendedora, muy curiosa. ¿Y qué hago aquí en este vídeo? Pues mira, me ha ocurrido lo siguiente. Hace 6 años tuve problemas serios de salud. Siempre he hecho mucho deporte y se estropeó una válvula de mi corazón. Y tuve que afrontar una experiencia extremadamente dolorosa que es operarme a corazón abierto. Y además tuve múltiples complicaciones después de esa operación y 3 años después me tuve que operar una segunda vez. Y en marzo del 2020 llegó el COVID a la tierra y de repente dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Y me puse a escribir un libro para ayudar a todas aquellas personas que están enfermas, a todas aquellas personas que han montado proyectos empresariales o que estáis trabajando en empresas y de repente pues se ha acabado el trabajo. Pues contando mis experiencias y contando mis experiencias de una forma muy didáctica y a través de consejos. Y aparte de todo ello también aprovecho pues para ilustraros con experiencias y vivencias personales que al final lo que han permitido es que en este libro que se titula Vivir, Revivir y Sobrevivir, bueno, pues podáis encontrar cuál ha sido mi camino de vida y cuando he perdido el rumbo y el norte, cómo he conseguido de alguna forma reorientarme de nuevo. Así que nada, os animo a que leáis mi libro, en él encontraréis 166 consejos de toda mi experiencia hasta el día de hoy y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias por escucharme. Un fuerte abrazo. Descubre esta obra maestra en todos los mercados mundiales de Amazon. Felicitaciones Roberto por crear una obra maestra para el alma. Hagamos de este libro un rotundo bestseller internacional. Un rotundo bestseller internacional. Muy buenas tardes queridos amigas, amigas, autores de éxito, una vez más juntos aquí por el Día Media, el medio que une a los latinos alrededor del mundo, desde Columbus, Ohio, nuestra producción, desde Estados Unidos, para todo el planeta. Y hoy te tengo una gran sorpresa, querida amiga, querido amigo, querida audiencia. Hoy vamos a hablar a corazón abierto. Hoy tengo un invitado de lujo, un invitado de honor. Estoy con el autor bestseller internacional, Roberto Salsines Gasquet, desde Bilbao, España. Muy bienvenido, querido Roberto. Levantamos las porras para celebrar la fiesta de la vida, para estar junto a vos acá. Bienvenido Roberto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Analia. Muchísimas gracias. Estoy muy contento y muy feliz. Con ganas de poder contar mi historia de vida a toda vuestra audiencia y bueno, vamos a empezar. Qué placer, qué placer. Quiero hablarle a mi audiencia a corazón abierto, a alma abierta. Quiero decirles, querida audiencia de autores de éxito alrededor del mundo, que una de las cosas más hermosas que me ha pasado este año es conocer a este caballero con mayúscula, a este caballero con todas las letras. Es una de las cosas más hermosas que me ha pasado este año, porque conocerlo a Roberto ha hecho que mi vida se eleve, ha hecho mi vida mejor, por un montón de cosas que ustedes hoy van a conocer en esta maravillosa entrevista donde tenemos a un protagonista absoluto de muchas cosas espectaculares que ha hecho en su vida que ustedes ya las van a conocer. Así que vamos con la primera pregunta para el corazón de este maravilloso hombre, Roberto Salsines Gasquet, desde Bilbao, España. Queremos saber, Roberto, la audiencia y yo, ¿quién es Roberto Salsines Gasquet? ¿Quién es? ¿Quién sos, Roberto? Contanos todo acerca de vos, de tu vida. Estamos pero ansiosos de conocerte. Estupendo, Analia. Una pregunta muy profunda. Voy a ver si soy capaz de contarte y de sintetizarte mi historia de vida para que tu audiencia comprenda quién soy yo. Bueno, pues yo soy una persona que voy a cumplir 49 años. Nací en 1972 en Bilbao, España. Bilbao está en el norte de España y es una pequeña ciudad que tiene 400.000 habitantes. Hoy en día es una ciudad conocida internacionalmente porque tenemos el Museo Guggenheim, que es una réplica del de Nueva York y nuestra ciudad se ha transformado urbanísticamente. Tenemos una ría que ha sido el motor de la ciudad y la transformación urbanística ha permitido que hoy personas de todo el mundo vengan a Bilbao a conocer su arte, la cultura vasca, los museos, la manera que tenemos de entender la vida. Hay unos fantásticos restaurantes y la gente es cercana, cariñosa. Y bueno, tenemos un toque especial. Luego invito a tu audiencia a que vengan a Bilbao. Ya me dan ganas de ir, Roberto. Ya quiero estar ahí contigo. Qué hermoso, por Dios. Qué hermoso lugar donde están viviendo con tu familia. Felicidades. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más, Roberto? Cuéntanos. Bueno, dicho todo esto, yo provengo de una familia humilde, no solo a través de mis padres, sino de mis abuelos y de mis bisabuelos, incluso mis tatarabuelos. En España, desde el año 30 hasta el día de hoy, muchas cosas han cambiado. Prácticamente en el año que nací yo, pues había una generación, que es la de mis padres, que muchas personas emigraron a las grandes ciudades debido a trabajos industriales, a las fábricas y, bueno, de alguna manera a poder trabajar como cuenta ajena o también con negocios propios. En mi caso, mis abuelos eran de fuera de Bilbao, de una región que se llama Cantabria y entonces, pues también allá en los años 50 y 60, pues mis abuelos vinieron a Bilbao. Con respecto a mi familia, mi padre, al cual quiero mucho y le he dedicado el libro, falleció hace un mes y la verdad es que me ha demostrado, bueno, cómo se puede ser un gran padre, ¿no? Al final, él llegó a Bilbao y, bueno, pues empezó a trabajar como taxista. Mi abuela, pues le ayudó a comprar una licencia de taxi y prácticamente toda su carrera profesional ha trabajado en Bilbao, pues como taxista, ¿no? Más de 45 años. Entonces, bueno, en aquella época, en el año 70, se podía trabajar los 365 días del año. No había un trabajo regulado, ¿no? Con lo cual, pues le recuerdo a mi padre que le veía muy poco. Se levantaba a las 7 de la mañana cuando yo era niño y regresaba a casa a las 11 de la noche. Así que, bueno, creo que como tantas y tantas familias que a base de trabajo y de esfuerzo se han ido superando y en el caso de mi madre, pues mi madre trabajó, pero trabajó con mi hermano y conmigo en casa. Todo un trabajo, educarnos, cuidarnos, bueno, todo lo que es la labor de un padre o de una madre, ¿no? En este caso y en aquella época no estaba muy instaurado que las mujeres trabajaran fuera de casa, a pesar de que luego mi madre, os contaré, trabajó en otra etapa de su vida, ¿no? Entonces, pues recuerdo a mi madre, pues haciendo todas las labores del hogar y principalmente educándonos, educándonos como personas y educándonos como personas con valores, ¿eh? Con valores, con valores. Entonces, bueno, quizás cuando era más joven, pues no era capaz de, pues de cuantificar cuán importante es educar al ser humano en valores. Pero hoy que tengo tres hijas y me toca a mí, junto a mi mujer, junto a mi esposa, pues la educación en valores con ellas, pues al final tiene, bueno, pues su trabajo, sus destrezas y realmente, bueno, pues convivir con todo lo que es la relación con una persona que es más pequeña que tú y que muchas veces, ¿eh? Pues está en otro momento y depende de cómo sea cada uno de los hijos, pues son más peleones o menos peleones. Claro que sí. Entonces, pues básicamente, o sea, provengo de una familia, pues muy trabajadora. Entonces, principalmente, mi madre siempre apostó por la educación. Entonces, bueno, a pesar de que mi padre tenía que trabajar muchas horas, pues buscó un colegio privado de los jesuitas, educación cristiana. Y bueno, pues en aquella época, pues como otras familias, pues íbamos a un colegio donde mis padres tenían que pagar un dinero, no era un colegio público, ¿no? Y con esto no quiero decir que los privados sean mejor que los públicos, sino que mis padres apostaron por invertir en, tanto en mí como en mi hermano, en educación, ¿no? Entonces, pues bueno, fuimos, he sido educado, pues bajo la educación cristiana, la disciplina y, bueno, los valores del cristianismo, ¿no? Después, cuando finalicé, pues mis estudios, claro, el asunto es que yo nací el 29 de noviembre y entonces prácticamente, pues hasta que tienes 14 años, pues casi me llevaba un año con los que habían nacido a principios de enero, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué cuento esto? Pues porque siempre he tenido, por así decirlo, casi un año de ventaja, ¿no? En la medida de que ibas aprobando y sacando adelante los cursos, ¿no? Y luego, bueno, pues decidí ir a la universidad. Estudié en la Universidad de Deusto, en Bilbao, y estudié Ingeniería Informática. Siempre me llamó la atención la informática, porque, claro, la informática del año 85, 86, nada tiene que ver con la informática de hoy. ¿A que no, Analia? Estamos haciendo un zoom, ¿eh? Yo ahora mismo estoy en Cantabria y tú estás en Argentina, ¿eh? Y funciona, fíjate que funciona, y nos va a ver un montón de personas que ni nos conocen ni van a estar en distintas partes del planeta Tierra, ¿no? Entonces, pues me llamaba mucho la atención y, bueno, pues aprendí a programar y, bueno, cuando tenía, pues, 14 años, ¿no? Recuerdo, pues, que mis padres me compraron un pequeño ordenador, que para ellos, pues, fue un gran esfuerzo. Y, bueno, pues decidí al final ir a la universidad y estudiar informática. Estudié cinco años de ingeniería y me gradué. Y, bueno, era una, es curioso, pero era una época donde, bueno, después de graduarme, pues era complicado que ninguna empresa te contratase en España si no habías hecho, por aquella época, el servicio militar o habías conseguido no tener que hacerlo, por lo que fuere, problemas de salud o por las causas que... Entonces, pues decidí aprovechar y hacer el servicio militar. La verdad es que ya no era como cuando lo hizo mi padre, que estuvo 18 meses. En la última fase, pues, eran nueve meses y, bueno, una experiencia distinta, ¿no? Y, claro, cuando acabé el servicio militar, de repente digo, ¡Joder, ¿y ahora qué hago? ¿Quién me da trabajo? Y la verdad es que me pilló una época donde tampoco era muy fácil trabajar en Bilbao y muchos compañeros míos, pues, se marchaban a Madrid, a Barcelona y, bueno, yo recuerdo a mi padre diciéndome, pues, habrá que ir donde te salga trabajo, mundo adelante, ¿no? Y, bueno, pues, empecé a trabajar en Valencia. Valencia es una ciudad que está, vamos a ver, en el sureste de España. Es bastante conocida, pues, por sus playas. Está un poquito más abajo que Barcelona, por así decirlo, en la misma línea de costa del Mediterráneo. Y ahí empecé a trabajar. Estuve unos cuantos meses programando y, a veces, pues, la vida, pues, te cambia, ¿no? De repente me llaman de Bilbao y me dicen, ¡Oiga, tenemos una oferta de trabajo para usted! Porque nos mandó el currículum y digo, pues, me vuelvo para casa. Y aquellas personas encantadoras que me habían contratado, pues, les dije, me voy. Y regresé a Bilbao, ¿no? Y empecé a trabajar, bueno, pues, programando sistemas informáticos. Y, bueno, pues, estuve en una entidad financiera. La verdad es que, pues, es la primera vez que te incorporas al mercado de trabajo y, al final, yo creo que es como la primera vez que ocurre cualquier cosa en tu vida. ¿Recuerdas el primer beso? O el primer abrazo, o la primera vez que tuviste que fregar la vajilla, por decirte algo. Lo que quiero decir es, siempre hay una primera vez, ¿no? En muchas de las experiencias que vivimos en nuestra vida. Y aquello, pues, tenía mucha ilusión por trabajar y, de repente, pues, llega ese día, empiezas a trabajar, empiezas a ver... Pues, yo me acuerdo que estaba en esta identidad financiera. Y, claro, había personas que tenían 40 años más que yo, otras 35. Y, bueno, pues, es la novedad y todo, ¿no? Claro. Yo, desde... Prácticamente, desde antes de llegar a la universidad, pues, busqué trabajos por mi cuenta. Porque, al final, no sé, me parecía muy duro estar pidiendo en casa permanentemente, pues, para mis necesidades propias, ¿no? Entonces, pues, al final, lo que daba era clases particulares de matemáticas, de física, pues, alumnos. Y, al final, pues, eso me empezó a ayudar a tener mi propia autonomía financiera. Ya eres un emprendedor nato, ya desde jovencito. Recuerdo un detalle, un detalle. Mi padre siempre nos daba una paga semana a mi hermano y a mí, ¿no? Y, entonces, ya en la última paga que nos dio, ya cuando tenía 15 años o así, y me entregó un billete y yo le dije, guárdatelo. Porque, claro, el billete que me entregaba, por así decírtelo, en cuatro veces, en todo el mes, pues, igual ganaba yo 15 veces más. Entonces, no se lo dije desde luego, ¿no? Pero para mí era como también un orgullo haber conseguido mi propia autonomía financiera. Por eso les digo siempre a los estudiantes universitarios o a las personas que están en un proceso de seguir estudiando, que quietos de pedir dinero en casa. Hay que hacer lo que sea posible, en la medida de las posibilidades que tenga uno, para ir creando su propia autonomía financiera. Porque, muchas veces, en el mundo de los estudios, cuando no hay trabajo, luego, de repente, el que ha acabado la universidad le dice, no, es que usted no tiene trabajo porque tiene que hacer un máster. Y, entonces, vas a casa y le dices a papá y a mamá, oye, que me han dicho que tendré trabajo cuando tenga un máster. ¿Y cuánto cuesta el máster? Y el máster cuesta mucho. Igual tu padre es un obrero o una persona que le está costando mucho generar cada céntimo de dólar o de euro. Entonces, bueno, yo creo que en la medida de las posibilidades y en cada momento de mi vida, y así yo les estoy educando a mis hijas ya desde pequeña, tienen que conseguir su propia autonomía financiera. Si tienes que ir a poner cervezas a un bar, aunque te paguen a cuatro dólares la hora, de momento lo que te vas a empezar a dar cuenta es cuánto le cuesta a tu padre ganar el dinero. Qué bien. A ver, entonces, te cuento todo esto porque estuve, pues, prácticamente tres años trabajando por cuenta ajena, pero con un compañero de la universidad que teníamos una relación muy estrecha y ambos éramos emprendedores, pues decidimos dejar nuestros trabajos y apenas con 27 años, pues, puse en marcha mi primer proyecto emprendedor, ¿no? Creamos una empresa de desarrollo de software para pequeñas y medianas empresas y aquello fue como otro salto, no sé si al vacío, ¿no? Había pasado de llegar a un trabajo hace tres años donde trabajaba con personas que tenían 40 o 30 años más que yo a poner en marcha algo donde yo era el que tenía que vender, yo era el que tenía que contratar a las personas que hacían los trabajos, yo era el que tenía que cobrar a los clientes. Bueno. ¡Guau! Una experiencia de vida con sus aciertos, sus fallos, sus éxitos, sus fracasos, pero hoy miro hacia atrás y no me arrepiento para nada. Además, fue curioso porque recibí una oferta de la entidad financiera en la que estaba trabajando a través de una tercera empresa y contesté que iba a poner mi propio proyecto en marcha, ¿no? Y hoy, pues, 20 años después miro hacia atrás y, bueno, estoy orgulloso de lo que he hecho, insisto, con aciertos, fallos, éxitos, fracasos, pero yo creo que una cosa importante se la digo a tu audiencia es intentar, intentarlo. Muchas veces nos juzgamos a nosotros mismos y es que si sale mal y por qué no te preguntas y si sale bien. O sea, realmente, ahora te contaré cómo entiendo yo la vida igual quizás más a un nivel espiritual y terrenal, ¿no? Bueno, y este soy yo. Una cosa que he hecho siempre es seguir formándome a pesar de que puse en marcha mi empresa. Hice un MBA donde fui el alumno más joven. ¡Guau! Me costó mucho dinero pero no se lo pedí a mis padres. Fui al banco, pedí un préstamo y me dieron un préstamo e hice el MBA. Y yo creo que hay una gran diferencia porque cuando tú pides un préstamo para estudiar, al final, estás concienciado con lo que lo tienes que pagar. Si a ti te dan el dinero, bueno, ya hice. Entonces, de alguna manera, pues nos tenemos que poner también a prueba. Siempre en la medida de las posibilidades de cada uno, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo? Pues una persona que me he hecho y que me estoy haciendo permanentemente a mí mismo. ¡Guau! Cuando me caigo, me reconstruyo, tengo mis procesos de duelo, he pasado por experiencias muy, muy, muy dolorosas y sobre todo en los últimos seis años. Y bueno, poco a poco me estoy asombrando de cómo estoy levantándome de situaciones extremadamente dolorosas. Quizás me estoy reinventando y de alguna manera, pues creciendo, ¿no? Como persona a diferentes niveles. ¡Guau! Vamos a hacer un pequeño resumen para la audiencia de lo que estamos hablando con este maravilloso hombre, este caballero con todas las letras, como dije al principio. Partimos de una historia familiar donde hay una cultura de trabajo, una cultura de responsabilidad y algo fundamental, valores. Valores por parte de un papá, por parte de una mamá, donde esos valores hacen que el alma del ser humano se vaya fortaleciendo, se vaya construyendo. Y yo creo que esos son los pilares fundamentales que soportan, que de alguna manera son las raíces de la vida de Roberto, ¿no? Esos grandes valores que luego él transmite también hoy a sus hijas, a sus tres hijas, y la cultura del trabajo la lleva innata, porque después empieza desde jovencito a estudiar una carrera, comienza a trabajar por cuenta ajena, luego pone un emprendimiento, una persona que va para adelante, una persona decidida. Pero bueno, él dijo ahora algo importante y seguramente nos va a compartir qué ha pasado por procesos dolorosos en la vida. Y nosotros sabemos en esta audiencia que hay muchas personas que siguen este programa justamente porque muchas veces pasan adversidades y necesitan tal vez conocer a personas que le puedan dar esa fuerza. Yo creo que Roberto es una persona que tiene demasiada fuerza, demasiada energía. ¿Por qué? Yo creo porque él lo dijo con sus propias palabras. Se ha sabido levantar de sus propias adversidades. Así que queremos seguirte conociendo. Esta entrevista está que arde. Fantástica. Sigamos adelante. Bueno, lo primero que te tengo que decir es hace 20 meses, prácticamente cuando, bueno, fue como un par de meses antes de que comenzase el COVID, pensé que iba a escribir un libro con todo lo que te voy a contar ahora. básicamente para ayudar a muchas personas en diferentes campos, ¿no? En el campo de la salud, en el campo de la empresa y en el campo, bueno, pues de experiencias y vivencias personales que he tenido yo y que creo que son de valor poderlos compartir con otras personas que pueden estar atravesando pues estos momentos, ¿no? Después, nunca había escrito un libro, es mi primer libro, y aquí tengo este super libro del cual estoy muy orgulloso. Aprovecho para decirle a la audiencia que el título del libro es Vivir, Revivir y Sobrevivir, Experiencias y Consejos a Corazón Abierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa para que yo decida hace 20 meses escribir un libro? Pues todo se remonta antes he comentado que en el 2001 empecé mi primer emprendimiento y, bueno, he tenido diferentes emprendimientos encadenados pues hasta el año 2015, es decir, he estado 15 años emprendiendo. Entonces, bueno, yo soy una persona también que siempre he hecho mucho deporte, entonces quiero decirle a la audiencia tuya que, bueno, pues he corrido carreras de maratón, he corrido un maratón en Bilbao, en Barcelona, en París, en Viena, en Viena, en Austria y, bueno, siempre buscando, de alguna manera, el deporte me hacía canalizar y liberar mi estrés, ¿no? porque uno de de los grandes talones de Aquiles que he tenido yo a trabajar ha sido el estrés, ¿no? Realmente una una vida frenética con los emprendimientos hasta que en el año 2014 cuando acabo la maratón de Viena con el mejor de los tiempos, corrían 3 horas 17 minutos para las personas que corren maratón pues sabrán que es un tiempo pues muy bueno para una persona que no es profesional de repente pues empiezo a tener un problema en una válvula de mi corazón para que os hagáis a la idea el corazón tiene cuatro cavidades aurícula dos aurículas y dos ventrículos y dentro hay unas válvulas que permiten el tránsito de sangre, ¿no? Pues una de las válvulas concretamente la válvula mitral que lo que hace es el cierre entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo pues no cerraba bien con lo cual la sangre por así decirlo que pasaba al ventrículo izquierdo volvía hacia atrás a la aurícula izquierda y me dilataba la aurícula izquierda y me estaba dilatando el corazón y todo comienza el día que empiezo a tener palpitaciones cardíacas estaba en la cama tumbado como durmiendo y me escuchaba el corazón como si se me fuese a salir ya no te digo pues si andaba un poco rápido en la calle o cualquier actividad física que tuviese ¿no? Entonces pues de repente la vida me pone en una situación extremadamente dolorosa porque no comprendía muy bien que es lo que iba a tener que hacer hasta que estuve hablando con distintos profesionales y me dijeron que me tenía que operar a corazón abierto operarse a corazón abierto básicamente para para una persona que lo desconoce es hay que acceder al corazón parar el corazón abrir el pericardio el pericardio es la membrana que envuelve el corazón acceder a la válvula y la puedes arreglar si tiene arreglo o cambiarla hoy hay posibilidad de tener pues válvulas de animales tratadas pueden ser de cerdo de vaca y entonces bueno así fue como en el 21 de abril del 2015 me operé por primera vez con mi querido amigo el doctor Ruira en Barcelona un ángel que me mandó el universo y pues yo no quería sustituirme mi válvula y me obcequé en repararme mi válvula de nacimiento la operación pues bueno al final es una operación que dura 6 horas te duermen te abren el esternón para acceder al corazón mientras están interviniendo el corazón hay una máquina que se llama circulación extracorpórea toda tu sangre va bypaseada a una máquina que es la que hace el circuito y bueno me operé me comentaron que la operación había ido muy bien y bueno tuve un postoperatorio malísimo porque se me encharcó la cavidad cardíaca probablemente por pues por una inflamación al final pues no es una operación sencilla y el cuerpo pues cuando nota agresividad me tuvieron que hacer una pequeña intervención para sacarme todo el líquido luego tuve arritmias o sea me caía bueno y a todo esto había empezado un emprendimiento un año antes y tenía previsto marcharme a a México y a Perú es decir ocho semanas después de operarme ¿no? mi mujer me decía no vayas bueno parece que el universo tampoco quería que fuese porque tuve un postoperatorio pues prácticamente estuve cuatro semanas en Barcelona y pedí el alta voluntaria regresé a Bilbao me tuve que hacer para quitar las arritmias una intervención que te colocan unas planchas como en las películas y te da una y te da una descarga eléctrica para revertir el ritmo cardíaco ¿no? que desaparezca la arritmia bueno pues aún así el 8 de junio del 2015 tenía tanta ilusión con este emprendimiento que me marché 10 días a México y a Perú estuve en México DF y en Perú muy 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 justito de salud y aquí no voy a contar todo os cuento mis andanzas en México y en Perú y qué me pasó allí porque me pasaron más cosas me pasaron más cosas una cosa que no te contaba Analia es en el libro en el libro doy 166 consejos a corazón tres consejos por capítulo porque básicamente lo que hago en el libro es hacerle correr una maratón al lector como las maratones que corría yo pero el libro el libro pues tiene 42 capítulos cada capítulo simboliza un kilómetro y entonces el lector corre una maratón y en cada una al final de cada uno de los capítulos hay tres consejos en los cuales le hago reflexionar al lector y trabajar porque hay algunos consejos que exigen que el lector pues rellene un formulario o piense sobre lo que ha leído en mi persona en qué momento está de su vida cómo ve su vida entonces si consiguen el libro físico pues pueden trabajar directamente en el libro y si lo consiguen electrónico pues nada hay que coger un cuaderno y un bolígrafo o un rotulador pues para hacer anotaciones y de alguna manera no solo leer lo que le ha ocurrido en este caso a mi persona sino ver dónde estamos cada uno en nuestro momento de vida entonces como hemos estado hablando de salud aprovecho para decirte aprovecho para decirte que el libro tiene tres bloques un bloque de salud donde cuento toda esta historia más detallada y luego con consejos entonces bueno lo que hago es contar toda mi historia del corazón que ha aprendido que ha aprendido que consejos doy a todas esas personas pues que que tienen fallas en su salud que están enfermas que no se sienten bien que tienen dolencias en su cuerpo y bueno luego hay otro bloque donde hablo del mundo empresarial y sobre todo de este último proyecto en el que he estado trabajando cinco años un proyecto construido pues una plataforma global de ocio y entretenimiento porque cuando me operé del corazón pensé ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿para qué he venido yo aquí a esta vida? y me dije a mí mismo pues para divertirme como has hecho siempre divertirte cuando era joven adolescente mediana edad oye y si creo una plataforma para que todo el mundo se divierta en el mundo de ocio y entretenimiento y así he estado trabajando cinco años la mala noticia es que la creé desde un folio en blanco y la he llevado a la bancarrota entonces dije pues mira voy a contar a todas esas personas que están pensando en emprender cuáles han sido las experiencias y vivencias que he tenido de crear algo desde cero y de llevarlo a la bancarrota y entonces cuento un poco toda la historia cómo lo creo en Bilbao luego cómo voy a Estados Unidos cómo estoy en universidades como la de Harvard o Boston University y Hudson College cómo estoy en San Francisco en Silicon Valley y bueno y luego cómo de alguna manera pues se desvanece el proyecto pero me pareció interesante poder contar lo que había vivido y recuerda cada capítulo tres consejos relacionados con el capítulo ¡Guau! ¡Guau! ¡Excelente Roberto! Y luego hay un bloque un bloque ya más amplio donde en cada capítulo hablo de experiencias y vivencias personales te voy a poner un ejemplo hay un capítulo que habla de la gestión del no ¿cuántas veces me han dicho que no en mi vida? por ejemplo en este último proyecto estaba todo el día pidiendo dinero oiga inviertan en mi proyecto porque necesitamos más dinero pues para poder seguir creando la plataforma el desarrollo digital te aseguro que muchísimas veces me dijeron que no para cada vez que me decían una vez que sí me decían 99 que no ¡Guau! ¡Claro! Yo lo que cuento ahí en ese capítulo es que he aprendido yo gestionando el no y esto y esto es aplicable yo creo que a cualquier campo de la vida igual de una persona igual muchas veces te estás encontrando con que te dicen que no que no que no que no que no que no y entonces y qué haces tú cada vez que te dicen que no tiras la toalla la primera vez que te dicen que no piensas porque te dicen que no y empiezas y mejoras tu propuesta ¿me entiendes? y entonces bueno ese capítulo acaba con tres consejos de qué he aprendido yo en la gestión del no y bueno hay diferentes diferentes asuntos hablo de pues del equilibrio en la vida hablo de algunos conceptos de espiritualidad a mí estos últimos seis años de vida me han permitido descubrir que nada de lo que ocurre en mi vida es casualidad todo tiene una causa tiene un porqué y tiene una razón de ser lo que pasa que mi despertar de conciencia ha sido lento ahora va muy rápido rapidísimo me explico o sea igual está diciendo la audiencia no entiendo nada de eso de espiritualidad despertar de conciencia bueno realmente yo creo que todo lo que ocurre en nuestras vidas está regido por por el universo ¿no? entonces hemos venido yo creo aquí a a la tierra seguir evolucionando nuestra alma nuestra alma cada uno de nosotros tiene tiene un alma y también en el universo hay muchos difuntos pues que tienen su alma entonces a ver ¿qué quieres decir Roberto? pues que cada vez que queremos evolucionar nuestra alma venimos a la tierra desde otro plano y para estar en la tierra pues necesitamos un cuerpo físico y entonces ¿a qué venimos? pues a seguir evolucionando lo que ocurrió en vidas pasadas ¿quieres decir Roberto que crees en la reencarnación? sí sí antes no ahora sí wow increíble entonces todo esto da sentido a mi vida de por qué estoy aquí cómo qué cosas tengo que mejorar por qué me ha ocurrido lo que me ha ocurrido entonces para mí y lo cuento en el libro lo fácil sería decir no es que se me estropeó la válvula mitral por hacer mucho esfuerzo de entrenamiento del atletismo y yo pues aquí lo que cuento es se me estropeó la válvula mitral por una inadecuada gestión de mis emociones increíble increíble es increíble lo que estamos hablando bueno nos quedan pocos minutos y en esos pocos minutos vamos a hacer un cierre de oro para nuestra amada audiencia en primer lugar les quiero decir que ya apunten en su agenda ir a Amazon a comprar este maravilloso libro mostralo por favor Roberto ahí en cámara nuevamente vivir, revivir, sobrevivir un libro que tiene 166 consejos para que puedas elevar tu vida al máximo nivel para que puedas cumplir tus sueños para que puedas desarrollarte un libro ilustrado un libro que se lee con todos los sentidos y yo felicito de todo corazón a este gran autor de éxito a este gran conferencista de éxito empresario emprendedor una persona que ha pasado por tantos estadios de su vida y hoy está de pie así como lo vemos con esta imagen de actor de cine con esa presencia impecable que siempre lo caracteriza y bueno Roberto a mí me gustaría muchísimo que pudieras decirle a la audiencia un mensaje muy especial un mensaje muy especial ¿qué consejo le darías a una persona que hoy está atravesando por un momento difícil como lo has atravesado vos cuando estuviste en el hospital cuando estabas con una cirugía tan compleja cuando fuiste a la bancarrota cuando tuviste que moverte de ciudad cuando una persona se encuentra en una dificultad tan difícil en su vida sabemos que la lectura de tu libro por supuesto es obligatoria y ahí vamos a enriquecernos pero hoy que tenemos el honor de estar con el dueño con el autor el creador el alma mater de este libro ¿qué consejo nos darías y me incluyo para escucharte? yo creo que el primer consejo que daría es no perder la calma es decir ante una situación muy compleja o una experiencia extremadamente dolorosa muchas veces nos invaden emociones que nos hacen perder la calma y el equilibrio entonces lo primero que tenemos que hacer es tranquilizarnos pararnos y ver con cierta distancia qué es lo que está ocurriendo y no en un día pueden ser en varios días consecutivos ver cómo nos sentimos y cuando digo ver cómo nos sentimos creo que es muy útil también escribir en un papel o en un cuaderno cómo nos sentimos para que mañana pueda leer cómo me sentía ayer dentro de cinco días pueda leer cómo me sentía el día uno el día dos el día tres cómo veía las cosas qué es lo que pensaba que podía ocurrir porque eso nos da una perspectiva ¿no? no perder la calma lo segundo el segundo consejo que podría dar es creo que hay que tener fe en la vida si tú tienes fe en que lo que tienes entre manos se va a resolver y pones lo mejor de tu corazón y buena voluntad ojito con actuar sin valores con mala fe dañando al prójimo porque cada vez que actúas así lo que vas a hacer es recoger karma y dañarte a ti mismo lo que no puedo pretender es que todo me vaya a mí estupendamente haciendo daño a los demás luego si el problema lo tengo yo pues no perder la calma tener fe en que todo se va a solucionar si no me encuentro bien debo de pedir ayuda puede ser una ayuda compartir con una persona con un amigo con una familiar que es lo que está ocurriendo si es algo más complejo a nivel de salud compartirlo con un profesional puede ser un coach un psicólogo un psiquiatra depende de lo que te esté ocurriendo y básicamente yo creo que es muy importante tener fe que lo más lo más difícil que te ocurra en tu vida puede ser resuelto teniendo fe y además te voy a adelantar una cosa uno de los consejos que doy en el libro y uno de los ejercicios que doy es que el lector escriba qué haría si le quedasen 30 días de vida que sabe que se va a morir dentro de 30 días entonces yo creo que eso te pone en una tesitura de decir me voy a morir dentro de 30 días qué voy a hacer con mi vida cómo lo voy a ordenar o qué prioridades quiero tener realmente lo que busco es un cambio de paradigma en nuestras vidas y poder hacer un análisis de si estamos realmente satisfechos con lo que estamos haciendo en nuestras vidas con qué personas están al lado nuestro yo lo que te puedo contar es que en los momentos más dolorosos de mi vida ha habido muy pocas personas siempre ha estado mi familia mi querida esposa mis hijas mis padres algunos pocos amigos que verdaderamente se han interesado por mí y muy afectuosa y cariñosamente cuando organizaba un evento en cualquiera de las empresas y venían pues no sé 300 personas porque había jamón ibérico cava todos éramos muy majos muy queridos muy alegres pero realmente a las personas se les conoce en los momentos de máxima dificultad cuando estás viviendo situaciones pues no sé si atreverme a decirte al filo de la muerte ¿no? entonces uno de los aprendizajes es quiénes quiénes están ahí alrededor tuyo en esos momentos ¿no? y nunca te olvides luego cuando resurjas quiénes estuvieron en ese momento y quiénes te ayudaron y quiénes te quisieron ¿no? wow qué palabras tan hermosas Roberto yo quiero darte mi testimonio de tu libro porque sí he tenido el honor de leerlo de trabajar en equipo con este maravilloso ser humano y quiero decirte algo que ya lo sabes porque lo has leído en el prólogo del libro y es que mi deseo es que este libro recorra el mundo y cuando digo el mundo también digo el universo y le hablo a los astronautas atención Jeffrey Bessos atención Elon Musk que está trabajando para hacer una vida multiplanetaria para ir a la luna para ir a Marte yo quiero decirles que los astronautas lleven en su bitácora este libro este libro que te cambia que te mejora que te eleva que te hace ser una mejor persona que te hace trascender yo Analia Xeni doy mi testimonio de ser una mejor persona a partir de haber leído vivido sentido este libro maravilloso y haber encontrado en la vida un gran amigo y colega como lo es hoy Roberto así que Roberto te doy las gracias de todo corazón por haber enriquecido mi programa Autores de Éxito y una cosa más el libro más vendido a nivel mundial más conocido es la Biblia y el segundo libro es el Quijote de la Mancha justamente de un español de un compatriota llevo acá en mi corazón en mi logo Autores de Éxito el sombrero este es el Yelmo del Mambrino del Quijote de la Mancha porque soy muy fanática de ese libro y así quiero que el libro de Roberto trascienda de generación en generación de década tras década y que muchísimos años siga vivo en el corazón y en el alma de los seres humanos así que muchísimas gracias Roberto por venir acá a dejar tu corazón tu corazón en tu libro y tu corazón acá vivo para las personas de esta audiencia muchísimas gracias te saludo desde Argentina desde Columbus Ohio Estados Unidos la producción de este programa se viste de gala con este autor de éxito conferencista de éxito emprendedor empresario pero principalmente brillante ser humano Roberto Salsines Nazquet muchísimas gracias Roberto tus palabras finales muchísimas gracias Analia por tus bellas palabras al final tu alma resuena con una energía muy pura y muy brillante bueno realmente el motivo de escribir el libro fue a ayudar a personas que han perdido su salud a emprendedores que están poniéndose en marcha empresarios que en un momento determinado pues no han tenido éxito y a tantas y tantas personas que a lo largo de nuestro caminar en la vida pues muchas veces tropezamos en obstáculos nos caemos nos volvemos a levantar sufrimos lloramos amamos y bueno yo pienso que contando como lo he vivido yo pues habrá muchas personas que se vean reflejadas y bueno espero poner mi granito de arena mi granito de arena claro que sí sos un autor de éxito con todas las letras te admiro y te quiero mucho te digo gracias y espero nuevamente muy pronto volver a tenerte en este programa muchísimas gracias querido Roberto felicidades de todo corazón hoy es una fiesta porque Roberto está con nosotros gracias gracias saludos hasta España muchas gracias el autor bestseller internacional Roberto Salsines Gasquet anuncia el lanzamiento de su libro vivir revivir y sobrevivir experiencias y consejos a corazón abierto este libro es publicado por ediciones autores de éxito y cuenta con el marketing de Breakthrough Rose Productions Hola mi nombre es Roberto Salsines Gasquet y te preguntarás ¿quién es Roberto? Roberto es una persona emprendedora innovadora sociable sensible a las causas sociales y te quería contar lo siguiente mira hace seis años tuve una experiencia extremadamente dolorosa en el ámbito de la salud tuve que operarme a corazón abierto después de estar corriendo muchos años maratón porque una de mis válvulas cardíacas se estropeó aquel evento marcó un antes y un después en cómo entiendo hoy actualmente mi vida cuando ha llegado la pandemia a través del COVID he tenido que abandonar algunas de mis prácticas empresariales y decidí aprovechar este tiempo de parón pues para poder escribir un libro y en ese libro poder contar mis vivencias de salud estoy operado dos veces a corazón abierto mis vivencias empresariales he montado varias empresas algunas con más éxito que otras y he vivido diferentes experiencias y vivencias en mi vida y lo que he hecho es escribir un libro y reunir todo ello en un único punto con el objetivo de ofrecer a los lectores 166 consejos relacionados con todo lo que he aprendido hasta el día de hoy así que nada estaría encantado que puedas adquirir mi libro vivir revivir sobrevivir y me puedas dar tu feedback y cómo te has sentido cuando has leído el libro por supuesto estoy a vuestra disposición en las redes sociales y me podéis contactar de una manera muy sencilla muchísimas gracias por escucharme que tengáis un feliz día y sobre todo sed muy muy felices descubre esta obra maestra en todos los mercados mundiales de Amazon felicitaciones Roberto por crear una obra maestra para el alma hagamos de este libro un rotundo best seller internacional un rotundo best seller internacional esperemos que te hayas deleitado con este gran encuentro demos vuelta a la página hasta un nuevo episodio de autores de éxito siempre cargado de más sorpresas y destacados invitados te invitamos a conectar la próxima emisión y a escribir tu propio libro de la mano de Analia desplegando siempre tu máximo potencial ¿aceptas el desafío?